¡Suscríbete al canal! 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 Si me saca la vuelta Si me saca la vuelta Si me saca la vuelta Sí, eso me ha dado la vida, yo te he sacado la vida Ay leche, ay leche, tengo mi pantalón grande Ay Jesús, ay Jesús, tengo mi sin chonga Ay leche, ay leche, tengo mi bóngo grande Ay Jesús, ay Jesús, tengo mi sin chonga Ay, ay Jesús, ay Dios, yo te he sacado la vida Arriba y licitaba, me pase mi asiento La chichilla no hace grita, le hace un vestido mucho mejor Que al pasar su humo me abre cabeza a chalpa si no nos es la fe Son ellas muy bien y borrachas que... ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡ käyt, ojo! ¡Vamos! Sí, eso no me interesa el sol luego mindito Cintura, 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 cintura... ¡Vamos! ¡Viva! 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 La suerte, la suerte, la suerte. ¡Adiós, las mujeres! ¡Adiós, las mujeres! ¡Viva! 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 ¡Adiós, la suerte! ¡Adiós, las familias! Muchísimas gracias a los familia Aguilar, a la Santa Lorenza Aguilar Malgarejo. Muchísimas gracias a los cumpleaños, hasta la próxima. Muchísimas gracias, amigos.